ahem hola todo bien hola y bienvenidos fans de neviagames soy lepillator mario galaxy quiero seguir quiero y entre otras cosas cometa cometa vale nada episodio 3 creo que es el 3 se me ve muy fuerte nada se ve bien pasa que tengo mucha voz una voz poderosa spocky cosmic clonches a que me persiguen mis sombras ah no realmente no te pueden pillar mientras vayas hacia delante lo que vayas caminando ya esta no te pueden pillar que poquitas pensaba que habria mas ostias ostias siguen valiendo para nada las vidas flipante me interesaría guardar estados tío porque si no pierdo vidas quiero decir termine en el anterior episodio con 42 vidas ya tengo 7 y porque la princesa piste regala 5 en la carta que no tiene ningun sentido eh no te voy a volver a ver el video de leyendas y videojuegos sobre las vidas no tiene ningun sentido no tiene ningun sentido ay que he hecho me he equivocado no se que he hecho tu si lo tenia ya que cortisimo es este nivel ah no 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 vale 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 a ver ahora ganao me paso el día cogiendo los juguetillos que tengo por aqui por ejemplo una brujita no se va por ahi no se ve se ve mal tarara si yo tampoco que ni anuncio mis streamings y seguro que es que vendria alguien al menos de umbral ah eso estaba hecho ¿no? ah aqui falta la la medalla donde estará la medalla siempre fides al mario galaxy mi rey hola fonsi que tal como vas sorbetis chili reception esto es que era un monstruo ¿no? el planeta este de mierda sorbete sorbete ¿como va la tarda? ¿como va la vespras? ¿como va la vespras? me iria ana no perdon si claro pero vespras no se no se voy a dejar de fingir bueno tiene igual en toda la calufa sabe dos cuantos grados ya si me consta me consta me quita el poder ¿porque? vale 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 la noche de una sesión de strike tengo que preparar cosas me da suma pereza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja partidas de rol. Siempre me da mucha gracia. You sorry fools. ¡Ay! Me ha liado. Preparáis vuestro rol. Ah, esto está simplemente bloqueado. ¡Ay! Se volvía blanca la ola. ¡Qué guay! Aquí había una, ¿no? Normalmente sube dejar las preparadas la semana en la entrenación. Si hay que Fon si hay que preparar, le dio pereza. Tiene sentido. Voy. Un momento. Ah, los árboles también. ¡Olé! ¡Hostias! La secreta, ¿verdad? No, no. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer luego. Ya sabemos que está ahí. Porque ya llevo cinco mierdas de estas pillas. ¡Hostia! ¡Qué paliza! Vea, llevaban el fachaleco los conejicos. A ver. Está mi hermana pidiéndome la contraseña de la Amazon. Para bajarse un libro. Le quedan doce horas de... De tren, ha dicho. Vea, laberinto. Siempre mano a la izquierda. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Cómo ha molado el...! Y ahora me dirá... Inicio de sesión... No sé qué. Tendré que responder que sí. Supongo que le dejara. ¿Se oye todo bien, Fonsi? ¿El nivel de audio está bien? No sé qué había dicho. No sé qué había dicho. ¡Vamos! El nivel de audio... Espera. a probar las notificaciones de amazon mientras hago esto que hago le pego y ya está en plan a probar puede ser a esta página esta vale va voy por favor me gusta este tipo de este concepto de enemigo porque es como azar ah venga dame pero nada no hola si usted no ha pillado la moneda donde estará estará en la fase 1 seguro osea la primera estrella ojo quintas monedas ojo quintas monedas pues no la he pillado definitivamente me la he dejado en algún lado creo que me imagino donde en serio aquí daría igual no sería porque será donde lo será lo del mono ojalá salió y ya no Es que estaba en ambas Vale Vale, a lo mejor está por ahí Es alguna de esas ¿Voy a hacer grande una bola de estas? No sé Ideas No había que construir un muñeco de nieve, de verdad Seguro que es algo de esto Seguro que es algún arbolito Esto crece, pero no cambia, ¿no? Ni nada Ah, pues no No sé En algún lugar está ¿Este es de fuego o de...? Pues son los bolos Ah, nada Ah, bueno, vale, verdad Oh Oh Hostia, que apurao, ¿no? Ah, bueno Solo poner en esos dos ¡Ole! Pues no sé dónde estará la moneda Por ahí, ¿no? Ahem A ver, un momento Ha sido perfecto Pues me queda una moneda por ahí Eh, voy a buscarla Pues si no es que se me va a olvidar Fresi Flake Eh, Comet Medal ¿Dónde está esto? Fresi Flake Part 1 Medal Medal Ah, graba flower en este No quiero una de 60 euros de Warpite Ah, vale, vale Que hay una Que hay una Vale, ya se Ahora está Vamos a pillarla ya Vamos a pillarla ya Que mal Que mal Aquí 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 Ahí está Un genio Un genio soy ¿Se podía hacer esto rápido? Ah, no Claro, porque hay que destruir el Hay que despediar a Ousher Dios Ay, no la sepillado Sepillar a este Ya no No llegas a pillar Eso quería yo La Galaxy Complete Vale, esto está Esto está Esa no está A ver, porque habrá un Ay, no La pelota La pelota Hay que tocar la configuración Hay que tocar la configuración del mando Ajá Mi enemigo, eh La pelota Mi hiper enemigo Mi mayor rival La pelotita El juego entenderá Ah, vale, vale, vale Ah, sí, 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 sí Vale Me sirve la misma configuración Que para lo otro Vale Vale, vamos a hacerlo con esta mano Vale, perfecto 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 Perfecto, perfecto Se puede, se puede Está controlado Además, quiero en este En esta De acuerdo que en este Era menos caótico O sea Es más difícil caerse y tal En estos niveles Vale, no puedo ir hacia atrás No puedo ir hacia atrás Solo puedo ir hacia no alante Es bastante doloroso Pero no puedo ir hacia atrás Solo puedo ir hacia no alante Ah, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Esto no es nada en comparación a los que he tenido que vivir no había inercia pero vale ¡oh Dios! ¡ah! ¡no, no, 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 no! ¡ah! ¡oh! ¡madre mía! ¡madre mía! al menos hay paradas también ¿sabes? ¡ya! ¡ah! ¡easy! ¡easy! creo que va bien el chomp ¡ah! ¡ah! ¡vamos Mario! ¡ay! ¡no me lo creo! ¡ay no! me lo merezco he pillado una vida ¿de dónde la he pillado? es letal, ¿eh? no poder frenar tirar para atrás no, no, no te vayas para allá 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 si te vas para allá no estoy perdido si te vas para allá estoy perdido si te vas para allá estoy perdido ¡caete! ¡pero bueno! vale, sí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí, ahí, ahí ¡Oh! Victoria ¡Olé! En la Wii esto es una idea rompedora Pero Aquí en Switch es En Switch Este juego no ha salido para Switch, ¿no? Sacaron el 1 en la colección aquella horrible Que eran 3 roms Del 64, del clásico Del Sunshine, que no le gusta a nadie Y este No, mentira, y del 1 Este no estaba Ese es el problema, que este no estaba ¡Oh! ¿Había cometas en las de Bowser? Con uno de vida o algo así, será 50, será agarrado Es de las trillones Las 50 Eh, vale Vamos aquí Con esto completamos el mundo Spirran Ah, vale Con relojes El dragón, es verdad El dragón goloso ese Ah, directamente Bueno, no es muy difícil Si no... Pero no hay relojes, entonces Si consigo esquivarle bien No es muy difícil Dos minutos Bueno, nos sobra Nos sobra uno Bueno, chico, baja Vamos aquí Quiero Oscar Incraftar yo No, no, no Tengo la ¡Uh! ¡Me di! ¡Vamos! ¡Tobao! Victoria Royale Mejor que la primera vez La primera vez me costó un poco más ¿Dónde van las estrellas cuando las pillas? ¿Tú ya no son? ¿No te las pagan? ¡No! Bueno Cuanto antes Suframos Antes se acabará No me di cuenta en su momento Pero en Mario Galaxy 1 al menos Los niveles estaban divididos como así Por zonas y tal Que daba esa sensación un poquito más Mario 64 Este da Este fue un poco el preámbulo al Mario 3D Land Que fue el siguiente Que ya los niveles eran seguidos Dentro de la Speed Run Y no va a haber No va a haber No va a haber pausas ¿Verdad? No va a haber pausas Buah chaval Esto va a ser imposible No la tengo yo Todas conmigo Vale Aquí el al verde Ay Vale No Esa es la azul 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 Vale Perfecto Esto se puede hacer rápido Más o menos Ay no Vale Habría que hacer una frenada Ahí Uy 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 Espera Jolín Es que empieza a correr el tiempo Tío Dos minutos No es como muy poco No ayuda a tener La estrellita ahí en medio Ay ¿Por qué hace eso? Bueno Este planeta es fácil Vale Aquí es el problema Vale Vale Hecho Va Este es problema También Oh Vale No nos perdí mucho tiempo Uf Vale 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 Uf Esto es sufridera Esto es mucha sufridera Ay 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 No 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 Se acabó Ah El tiempo El tiempo El tiempo 30 segundos Madre mía, creo que iba a matar al chomp Vamos, venga Vamos, no, 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 no me adelantes No me adelantes, cabrón No me adelantes ¡Ay! ¿Tú, pero qué dices? ¡Ah! 8 segundos ¡Madre mía! ¡Dime que hay que cogerla! ¡Un segundo! ¡Un segundo, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Hecho! ¿Cómo si va a ir directo? Ah, vale, sí El juego te deja irte directamente No tiene esto en ningún sentido, ¿no? En mitad del universo Aquí va el juguete, ¿no? Sí, el Melhame Lo que me sonaba de la otra, vamos El nivel de Bowser Sí, que malo un montón Ah, estos no te persiguen En el 1 eran un infierno Porque te perseguían todos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le he dado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le he dado aquel ADE! Dime que dices ¡Qué fácil! ¡Predecible! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me ha explotado! ¡Predecible! ¡Sí! ¡Que ni me de más cortos! ¡Mi cabeza eran más largos! ¡El 1 eran larguísimos, tío! ¡No sabes cuándo rendirte! ¡Voy a disfrutar quitándote de en medio de los confines de mi robot cockpit! ¡Si quieres la maxi estrella! ¡Sí! ¡Vamos, tipo duro! ¡Enséñame si eres rival para mi mega martillo! ¡Enséñame! ¡Suscríbete! 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 Ya, por qué. ¡Vamos, temos de no ayudar! ¡Tienes que no sea otra parte! ¡No! El cinturón de la cabeza es muy difícil. Es una cosa infantil y jovenil. ¡Ugh! ¡Que mal! ¡No! ¡Que mal! ¡No, duelo! No ha sido una mala idea esto, ¿verdad? Bueno, no. Vale, voy a quedarle en la... ¡Ay, no! Perdí a Yoshi. Espera. ¡Ay! ¡Ay, no sabía que...! Vale, vale, vale. Vale, vale... Venga, vale, vale. Vale, vale, vale... ¡Sol me dan uno, vale! Voy bien, un momento, a ver, en serio me vas a hacer y me vas a hacer y hasta allá. ¿Los opciones o irán jugar al Enden Ring o a esto? Y esto gano. Bla, 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 bla. Os quedáis con la historia. Vale, la del Chum Cadenas da bastante asco. ¿Cuánto me va a pedir este? Tengo como 1.000 y poco. 1.200, mira. Jolín, súper justo tú. Voy hiper justo siempre. Tengo ganas de que salga el Mario Rabbids, tío. El segundo. ¿Cuántos mundos hay? 8 entiendo, ¿no? O 9. O 5, ¿eh? A lo mejor hay poquitos. Este estaba bien, ese es un plataformita sencillote. Está aquí Luis siempre dando la matraca, tú. Que no quiero jugar contigo. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. no nace está ¿cuál es la palabra? encerrado aprisionado en contra de su voluntad no me he dado cuenta de que era lo que hacía quita el envoltorio y te deja lo que hay dentro el dulce por eso lo que si que tiene y tal tiene envoltorio lo demás son galletas ah que fácil victoria victoria para mi todo escribir cartas voy a darle tarde y me dará el agobio pues puede ser que fueran cinco mundos y ya eh ole son diez o así pero yo que sé son gratis lava 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 la balear speedrun ah vale a gauser también ah no llegas al final hostia sospecha a la vez te da treinta segundos ah no 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 ¡Gracias! ¿Cómo ha ido eso? ¡Oh, qué mal! ¡Ah! Suficiente Worth it ¡No! No te puedes tirar antes que te caes Lo tengo, lo he comprobado Yo era muy ansioso de chico ¡Ay, qué guay! No hay animación ¡No! Salvo, 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 salvo ¡Easy, peasy, lemon, squeezy! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! Otra vez Sí, conforme voy haciendo las las voy consiguiendo Porque pillo todos los cometas Mira, a mí me falta una Ah, pero esto será del mono, ¿verdad? Un momento Bueno, cuando me pase la siguiente estrella Porque el mono te reta duelos Te dice A lo mejor el mono te dice Ven aquí Y te... Y tienes que jugar los bolos Que saquen los de bolos ¡Hostias! Hombre, aquí las monedas moradas dan menos miedo En el juego En el original Las monedas moradas eran un terror Era en sinónimo de muerte No hay tiempo aquí ¡No hay tiempo aquí! No hay tiempo aquí ¡No hay tiempo aquí! 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 ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Me salto la vía solo por chulear. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me hacía que volver para atrás. La pereza. No, no. 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 Se ha quedado Mario un momento mirando a cámara. Observando y dudando acerca de mi alma. Esta es la que puede pillar 100 vidas. Hay para una acción guardar estado. Si, podemos pillar las 100 vidas y tirar con 100 vidas el resto del juego. Que no me ha morido. Quiero decir. Tarea difícil, la verdad. El destello no cuestiona su grandeza. Quiero decir. No es la primera vez que vemos Goombas grandes, pero destellos grandes sí. ¿Es el destello grande porque pertenece a esta galaxia? ¿O es el destello? ¡Ah! Grande. Y vino a esta galaxia. Grita porque no lo sabe. Que me expliques a estas alturas el salto. No, no, que tú, chico, que el jefe diga. ¡Uy, bo! Mal. No me suena que eso sea algo poco común, eh. ¿Este no fue como el primer video de la laser capo o algo así? Creo, ¿verdad? El primer video de la laser capo no era esto. O era el increíble Hulk. No me acuerdo. No. No, pero el otro no hasta. ¡Ana una. No, no lo puedo. No, no lo puedo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que reales lo que vamos a hacer en este rato. No, no, no he animales. No, no sé. ¡Eselo de giro! ¡Bien! ¡No me pones desde atrás! Para la武 bilba, hay que es miής. ¿Hieres que haces? ¿Hieres que sin sentido? ¡Gracias, Guillermo! ¡Eselo de giro! ¡Eselo de giro! ¡Tengo que ir perpetrado a la fuerza! ¿No lo haces? ¡Eselo de giro! ¿Se? ¡Como es miape! ¡Eselo de giro! ¡Ese es lo que da en las que teongas! Un golpe de giro! Mientras que hay ese encaparazón y no encabeza. Bueno, chingiente. No vale nada. No, 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 no. 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 Vale, esta es la secreta. No lo ha habiado. No lo ha habiado. No. No lo ha habiado. No lo ha habiado. No lo ha habiado. ¿Para qué? Literal que no valen de nada las monedas. En el New Super Mario Bros. 2 le dieron ese uso a las monedas, ese regusto al concepto de la moneda, ese valor, que fue muy gustoso de jugar, que no le he pillado un millón. A ver si es el mono, ah no, que es un consejo, el Mickey consejo de la semana. ¿Solo hay una estrella aquí? Para ese más mierda, ¿no? ¿Qué te ve? ¿Que me dejes, Elviji? Por dios, nadie te quiere. Tuvo que salir el Miyamoto a decir que Elviji quería mucho a su hermano y que no había rivalidad entre ellos, ¿verdad? Lo dijo, lo dijo. ¿Que me quiere consonar? El Miyamoto diciendo, no, es entre Marilu y no hay rivalidad, o sea, hay rivalidad pero pequeñita. En plan, no, no se odian, ¿sabes? No se iba la muerte. La típica entre hermanos. Ay, no llego. Así que llego. Me la he saltado, ah no. ¡Lo dijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Pereza! ¡No hice nada! Ah, bueno, sí. 50.000. Mira, mira de estas. Usele ese. ¿Este es temporal o solo una vida? ¿O como...? De tiempo, me suena. Me suena lo de ir corriendo entre las florugas. A toda velocidad. ¡Ah, ahí lo tienes! ¿Dos o tres minutos? Ni uno ni otro. Me sobra uno. ¡Hostia, qué bueno soy! Te puedes quedar aquí. Pero da igual. Ganas por los segundos. ¿El juego pretende que haga salto pared en ese punto? Ahí antes, digo. Pues un minuto no me va a sobrar, ¿no? Si, ¿no? Coge! ¡Ed, creo que te entiendes! ¡Ya! ¡Eh! ¡Gracias! Me equivoqué. Aquí hemos ganado. Da lo mismo, en realidad. No ganas casi nada. Ahí no voy a llegar. Justísimo. Apurado, apurado. Seguro más rápido. No hay nada. No hay nada. Vale, hay que cuidar. Ay, no. Oh. Vale, 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 vale. Jolín, pues va justo, eh. No permite mucho error. Apurado, apurado. Super Levi Galaxy. ¿Qué pasa, Daga? ¿Qué tal? Claro, Levi Galaxy. Hasta que nos lo acabemos. Aquí voy a llegar a casa. ¿Qué horas son estas, no? Yo es que salgo a las cuatro. Eh, estos días. Cuatro y un poquito. Cuatro y un poquito. Y los viernes a las... Tres. Dos. Dos, 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 dos. Porque apuro. ¿Cuántos kilómetros se va a gastar un poco la cosa? Efísima. ¿Cuarenta kilómetros? ¿En serio? No aguanto esto, vida. No aguanto esto, vida. Cuatro. Mira. Mierda, se hable a cualquiera. ¡Ah! Tiene cero sentido gravitatorio esto. ¿Algún día jugaré a esta maravilla? Hombre, por supuesto. Me han pagado las monedas estas. No, ¿verdad? ¡Ay, no! Ah, bueno. Ah, no. Bueno, sí. Esperamos. Le podría haber dado. Esperamos. ¡Ah, no se puede! Vale, hay que salir por ahí. ¡Ah, victoria! Yo sigo teniendo ganas de jugar al Solasta. Me la acaba comprando, tío. ¿Para qué sirve mover el cursor? El cursor... O sea, dices moverlo de un lado para otro. Para eso, para atravesar. En mi... O sea, mover el cursor por la pantalla te permite coger las moneditas estrella, marcar a los enemigos, pero eso no se usa. Bueno, eso ahora sí es el player 2. Y en general se usa el mando para tal. Pero como yo juego con teclado y ratón, tengo que emular los movimientos del... Del ratón. O sea, los movimientos del mando. Hay un este que requiere que tengas como el mando como en horizontal y lo gires en no sé cuánto. Entonces tienes que programar... Bueno, programar. Tienes que darle a esos movimientos... De su uso, ¿sabes? Es muy raro. Está guay, es gracioso. The suited superstars. ¿Cuándo me te creer todo en Mario Blasfemia, tío? No voy a... Conectar la Wii, ¿sabes? O peor, conectar un mando a este ordenador. Que le den. Imagínate. Sigo pensando que el Mario Abeja es la versión mala del Mario Nube. Y que existiendo el Mario Nube no debería existir el Mario Abeja. Me hubiera dicho... Mira, lo hemos quitado. Arroba policía. Bueno. Tú dices buenos días cuando te da la gana. Que has invalidado. Solo para tocarte la moral. ¡Ah! ¡Ay, qué mal! ¡Vamos! Bueno, mira, y sirve para disparar trocitos de estrellas. ¡Ah! ¡Uy! ¡Que me muero! Es verdad, le daba y se giraba. Literalmente assets copiados del... ...del otro juego. ¿Que puede haber aquí tan peligroso como para necesitar esto? ¿Está esto ahí? ¿Está todo inventado? No, pero me refiero que... ...que este juego lo hicieron con... ...ideas recicladas del otro. O sea... ...que... ...sacaron el 1... ...y dijeron... ...con todo lo que... ...no hemos metido... ...del 2... ...que señora... ...con todo lo que no hemos metido del 2... ...vamos a... ...hacer otro juego. O sea, perdón... ...con todo lo que no hemos metido del 1... ...vamos a hacer otro juego. Hicieron otro. Hicieron otro. Les costó la mitad... ...lo sacaron en la mitad de tiempo... ...y vendieron el doble... ...o así. Vendió más el 2... ...que el 1... ...creo. ...o así... ...no es... ...que el 1... ...que el 1. ...donde es el 2... ...que el 1... ...que el 1... ...que el 1... ...este... Bueno mira, al final bien. El primero que convenció a la gente era el de Ostrim fue el Hype. Claro. Señora no gima. No gima, pero no gemía. No haga gemiditos, por favor. Pero sí, literalmente son assets copiados. En plan... Control C, Control V. ¡Oh! ¡Waah! ¡Hole! Ícono clásico. ¿Lo no entiendes por qué hoy se cambia las estrellas por lunas? Lo dijeron no sé por qué motivo. Creo que precisamente por eso. Porque dijeron... Estrellas es demasiado. Y... Querían un poco como decir que nada es sagrado en Mario. Es decir, que al final todo está sujeto a un cambio. Porque sí. Dijeron Mario hoy, si no es un galaxy, queremos cambiar el juego. Así que si queremos cambiar el juego, vamos a cambiar algo tan básico como es el... Un día a lo mejor cambian las monedas. Y no recogen monedas, sino... No sé. Fruta, como era originalmente la intención. Un día a lo mejor cambian las monedas. Un día te despiertas y aparece el Mario Galaxy 3, pero... Recoges... ¡Sé, que el Mario Galaxy 3 es maravilloso! No, no, no. Si podríamos empezar con el Mario Galaxy 3. Yo creo que el Mario Galaxy 3 es una... De verdad, no es lo que hay que hacer. ¡Sé, que el Mario Galaxy 2 te ha dado mi tipo de mainframe! Tiene toda la pinta. Ay, qué mal. Nintendo tiene miedo de edificar sus franquicias y les suele salir bien. Bueno. Sí, supongo. No están tampoco muy sujetos a cambios, ¿eh? Saben que si no arriesgan, ganan. Si no, mira todos los Pokémon, que son literalmente lo mismo. Quiero decir... El statement, la verdad, es que es un poco al revés. Nintendo no cambia mucho sus cosas. Sabe que hay cosas que funcionan. Que funciona con ellas. Eh... ¿Cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo vio estas? ¿Tio? ¿Cómo vio estas? Joder Tío Joder Es que no me puedo quitar la movida esta Oye Literal están contadas ¿Me puedo quitar esto de alguna manera? No, ¿verdad? Mira este, por ejemplo, que gana mucho la fragmentación El último estajero en el mundo abierto Por cada uno así hay ocho que no cambian nada Te deberías poder quitar esto, ¿verdad? Con un fuzi Bueno, ya, pero entonces no llegas No, uf, vale Oh, no, 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 no Es que no llegas, ¿eh? No sé. ¿Así puede ser? ¿Con ese? Uff. ¡Ah! ¿En serio? Vale. No me jodas. No. No me lo creo, ¿eh? Pinta mal. Pinta mal. Pinta mal porque me he dejado por todos lados, tío. Tío, es muy difícil pillar algunas, ¿eh? Y además me he dejado al otro lado. Algunas que... No son intuitivas. Joder. No. El sucio está en ayuda, tío. ¡Ah! ¡Oh, qué mal! A ver... ¡Ah, bueno! ¡Ah, de igual! Es que mal. Es que no puede hacer el salto de agacharse. Es la mierda, tío. Uf, otra vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo creo! Vale, podemos jugar con eso. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué dices? Hay que pillarlas de antes. Hay que pillarlas en la caída. O sea, me tengo que ordenar de pillar esas a la caída, tú. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Tendría que haber caído. Voy a ir, ¿qué dices? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Este es como si se puede. Ah, es lo peor. Oh, tomamos. Ah. Tiene que ser así, de otra manera no la pillas. Vale. Ya tiene que ser allí. Vale. Bueno, bueno, bueno. Ha costado un poquito, ha costado un poquito. Déjame empatear, eh. Tiene que seguir cambiando, Luchio. No, 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 no. Debería dejar de jugar solo para trabajar en umbral. No merezco vivir, eh. Cae a Luis. A nadie le cae a Luis. Ah, vale. Se lo para, eh. Míralo. Uy. Llego? Sí. Justísimo, pero sí. Qué, no, que me niego. Qué mal que me lo ha dicho. Estos niveles molan. A mí están donde me hacen muy guays. Es una buena idea. Ese planeta no está ahí para nada, ¿no? Está parada. Allí vamos. Está parada. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Yo me pregunto. El choncaderas en realidad no es el que tiene la estrella, ¿no? Porque si no... Ah, ¿dónde estaba esto? ¡Ah, bueno! ¡Bonk! ¡Gracias! Se supone que esos son los puntos En los cuales te dice Te necesitas tantas estrellas Para poder pasar Que sea Ahí está Vale Bolera Vamos a la bolera 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 Creo que es bolera, ¿no? Me quiere sonar A ver Bolera 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 ¿Esto me se ha escondido en algún lado? Lo mismo está ahí al lado No, no No, no No, no No, no ¡Vamos! 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 ¿Y dónde está esto? ¿Está por aquí? ¡Ahí está! ¿No? Sí, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se trate! ¡Puede que es el K-R damage! ¡Puede que no se ha perdido! ¡No se nos queda un K-R damage! ¡No! ¡No no se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡Necesito tu jefe y rodea! ¡Escuchalo, K-R UP! ¡Me desviare de la caja! ¡No es de los K-R damage! ¡No se puede ni a este K-R damage! Ni me acordaba de esto, tú. Aquí hay Goomba, pero no os puedo coger. Supongo, vamos. Que le traiga un Goomba, si no sabes un Goomba. Es que a lo mejor me lo he cargado, ¿sabes? Suena. Suena bastante posible que lo haya matado ya. Ah. Se puede ir... O sea, es en otro astro y luego vuelves. O algo así. ¿Para qué quiero un Goomba este? Ah, estaba aquí. Había un Goomba aquí, me acordaba. A ver, cuidado. Eso es idiota usted. No tiras el Focus. Ay, mal. Vamos, sígueme, sígueme, sígueme. Lo que tú quieras. ¿Se lo va a quedar? ¿Es un ser vivo? Yo los mato, pero... La verdad es que me das bastante miedo. Lo que puedes llegar a hacer con él. Ah, está ahí el dorado. Bueno, pero yo quería bolos. O sea, qué triste. Triste. Están hechas todas, ¿no? Bueno, ahí faltan dos. Ah, aquí hay un Goomba. Ah, aquí hay un Goomba. Ah, el Muelle. Mira, el Muelle sí que me parece una buena inclusión que se mantenga. Pero... La otra no. Es un poco idiota, la verdad. Merecido, claramente. Claramente merecido. No, no sé, aún me caigo otra vez. Ah. Calcular. ¡Ay! Arriesgue, arriesgue. Arriesgue muchísimo. Más que te da un bicho de estos, te daña por dos. Se los tanquea él. Sí, eh. ¡Ay, no! Es que no le doy. Pero le puedes dar antes, eh. No es falta que sea timing perfect. Se los tanquea. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Ahí vamos! ¡Ay, no! No sé si podía... Si se hacía el... Salto bomba. Se me quita el muelle. O se me... Eh... O simplemente cae hacia abajo. No me acuerdo. Toma ya. Victoria. 63. Ya he cogido las 20 de hoy. Todo lo que saquemos ahora es... De más. Mola porque el reflejo... O sea, no es que refleje... El metalizado no refleja alrededor. Se refleja como a sí mismo. Para dar la imagen de reflejado. Pero no está reflejando. Está como cogiendo la misma escena. Pero distorsionada. Lo cual es muy inteligente. Te ahorras tener que hacer un reflejo de verdad y dejas el... Dejas el rollito. O esta no me va a gustar. O sea, me quejo no. Comento lo de que es muy lineal. Y luego esto ha sido sacar un nivel grande y es como... Uf, que me... Quiero ir recto. Muy grande eso. Gigantesco. Descomunal. No me gusta. Yo quiero recto. Tengo que ir. Me he asustado todavía de que yo sí, en realidad, estoy atrapado en el huevo. Ah, vale. Ah, pero hay que romper eso. Ah, se... Vale, vale, vale. Me he acordado. No hay daño por caída. Qué raro. Pero no, no. Qué mal. Esto no me obliga a soltarlo, ¿no? O sea, a tiempo tiempo. Aguanta ilimitado. Me he quedado cortita la isla, ¿eh? Pues solo por la libertad. No me gusta. Y eso que el... El Mario este... Ya me salga igual. El Odyssey. Era full esto. ¡Hala! Y lejos. ¡Pobrecito! Qué mal lo pasa, Yoshi. Hacer ruidos de su friera, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh, y me asalté! 6 minutillos más y me retiro. Llevamos aproximadamente un cuarto. Pues si son 2.40. Bueno, ya la haremos. Que me imagino lo que será. Será con tiempo. La del cometa DS mola. Porque son monedas moradas. Y vas con el Yoshi a toda velocidad. Es un todo o nada. Pero mola un montón. Climbing the cloudy tower. De nuevo. Llamar a esto galaxia es demasiado. No hubiese cambiado nada, ¿no? Si lo hubiesen llamado planeta. Tenía el planeta no sé qué. En vez de la galaxia no sé cuántos. Sobre todo porque el objetivo de Bowser en el 1 era obtener su propia galaxia. Entonces, chicos, yo qué sé. Tiene 12.000. Me pareció haber una tubería allí. Esto no, ¿no? No. Ahí lo voy abajo. Ya que estoy. Que me tienen que empujar ellos o algo. Ah, sí. Pues están ahí como... Madre mía. El Mario Sunshine me lo hice al 100%. Ni de coña, ¿verdad? Me faltaron movidas. Pero me puedo subir a la nube. Quiero decir, me falta algo para... Ojo, vía delfino. ¿Me puedo subir a la nube o no? Entiendo que no, ¿no? No. Ah, pues sí. Ah, no. Bueno. Me falta algo para pesar menos. ¿Pero el qué? Estaríamos mucho con el rollo de empujar. Pero vamos, no. 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 Ah, perfecto. ¿Qué? Creo que algo me estoy perdiendo, eh. Ah, ¿esto? ¿Tu pa que? ¿Tu asustado del malo? ¿No lo de por que el stay? ¿Tu asustado? ¿Tu asustado? ¡Para que veras! Besos,eguimos las casas. ¿Tienes algún uso? Ah. No hagas nada aquí. Me está pareciendo como demasiado críptico Este mapa ¿Qué debo hacer? Dadme una señal ¿Eres tú mi salvador? Bueno, sí, gracias por enseñarme lo obvio Pero hay un problema Sí, bueno, ya, pero, chico ¿Hay algo aquí que me estoy perdiendo? ¿Vale a meterse en el agua? ¿No hay algo ahí? La entrada está en el fondo del océano Un debiso con él, ¿no? Vale, ya encenderemos la movida esta, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Me ha costado más de lo que me gustaría admitir. Claro, estas movidas te disparan y... Y te hacen perder esto. Qué fácil ha sido, ¿no? Quiero decir una vez... Me pregunta Aria si estoy. Pues... Creo que me voy a retirar. Que tenemos reunión de umbral. Episodio final. Toca trabajar. ¡Hala! ¡Me empach! ¿Has la reunión en directo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Seguro! Bueno... ¡Hala! ¡Me retiro! Gracias, Daga, por estar por aquí. ¡Hasta luego! Que vaya todo bien.